El centro abierto de la modelo no solo es obsoleto, sino también nada idóneo para presos en tercer grado. Hace unos años se reubicó dentro del centro, lo que significó un paso atrás, porque las unidades de régimen abierto deben de estar abiertas. Hoy ya es historia. Hemos estado con el último preso en abandonarlo. Esta semana han salido 15, han salido 10, 20 y nos han ido dejando un poquito. Ayer estábamos solo 8 personas aquí. Primero lo ha limpiado todo. Ha sido su trabajo en la modelo cuando entraba cada tarde a dormir, además de preparar la cena y el desayuno. La modelo ya ha cerrado las galerías quinta y sexta y las unidades geriátrica y psiquiátrica. El cierre definitivo será el 8 de junio. A los presos en régimen abierto los trasladan provisionalmente a otro centro. Allí, el último en abandonar hoy la modelo, espera conseguir un nuevo trabajo. Voy a estar otro más currículum y si no, a ver si encuentro otra vez trabajo aquí, hasta que encuentre un trabajito. Hoy quedan 390 presos en la modelo. He estado 5 años encerrado y con familia afuera y he aprendido demasiado. Nicolás dice que muchos reclusos se quedan atrapados en su error. A él no le ha pasado. Es un superviviente que se ha reinventado. Entre rejas se ha hecho enfermero, mozo de almacén, carretillero, todo para no pensar dónde estaba. Seis meses ya en la calle ha conseguido lo imposible para muchos, un trabajo de chofer. Apenas sabía leer, sabía escribir, he salido de ahí con títulos. A mí me lo ha cambiado 100%. Hay que trabajar mucho su motivación, que se valoren a sí mismos, que se conozcan. Muchos no se conocen, no conocen las cosas buenas que tienen. Desde la hostelería, al sector de la limpieza o el comercio. Gracias a iniciativas así, unos 8.000 reclusos se han formado en su tercer grado. Y tres de cada cuatro han conseguido trabajo, la llave de la segunda oportunidad. El colaborar en esta vuelta a la sociedad es el objetivo. Pasar de haber cometido un delito a intentar ser una persona como cualquiera de los que nos podemos encontrar en la calle. Tarde o temprano lo que uno hace lo acaba pagando. Estar drogándome día sí día también y decidí hacer un cambio de vida una vez que caí preso. Ya no me quedaba más o cambiaba de vida o caía al fondo del todo. Rafa es otro de ellos. Además de un trabajo, ha aprendido otra forma de enfrentarse a la vida para no volver a caer.